Hola chicas y chicos Bueno, ahora no preparé los lunches porque las princesas ¿a dónde van a ir? Al doctor Van a ir al doctor, tienen una cita este día Así que Las dos ¿Qué quieres enseñar cachetitos? Una, otra, tres ¡Ay! Aquí está el cachetito de bombón y aquí tenemos a nuestros amiguitos ¿Cómo se llaman cada quien? Ahí se llama Stitch Y este es el otro Stitch Y esta es mi chima ¡Ay! ¡Qué bonito! Bueno, como les digo Ahora tenemos el cachetito de bombón aquí Y como les estaba diciendo Este día van a ir al doctor No se los esperaban las princesas Así que Van a ir, las tengo que peinar ¿Ok? Vamos a peinarlas Acompáñenos, acompáñenos Voy a peinar a la clarita Porque la clarita es más Más este, inquieta Y voy a peinar a mi muñeco Sobre la mamá en los cintas Traje pelo para arriba Miren, está peinando a sus Amiguitos ¿Cómo les dicen? Amiguitos Son gemelos Yo voy peinando a mi muñeco con los cintas Los dos se llaman Stitch Ok, pero ponte más derechito Así Clarita Porque si no te voy a poner tu Tu colita por un lado Así que necesito ese cepillo que traes Para hacerte la Línea ¿Me lo prestas? Ok Puedes peinando con el otro Ahí está Y Clarita Dubla, aquí está Buscame unas liguitas Para ponerle a A la clarita aquí Pero Búscamela de colores De colores Para que se vea más bonito Ay, qué bonito ¿Vale, te gusta? Miren Le gustó Voy a hacerle un peinadito más rapidito Porque ya es tarde Y se les va a hacer tarde Para ir al Al doctor Así que Hay que peinarlas rapidito Si no Se hace Se les hace tarde Ándale Ándale, púrense Vámonos Vámonos Oh, miren qué bonita Esa es navidad Color verde Bueno Tiene una Uy, está bien Ahorita la recogemos Verde Lígita verde ¿Y cuál otro? Tienes ahí Y rosita Y rosita Así que Porque su chola es rosita y su rosa es Así que Ahora es el color del día ¿Cómo? Si tengo más Un cuerpo iris Por eso Pero es el color del día Verde con rosita Verdecito con rosita ¿Qué perfume te vas a poner? A ver, ¿qué perfume te vas a poner? Este ¿Ese? No es cierto Bombón este Oye, estás Estabas usando ¿Quieres usar el del cachetito de bomboncito? Huele bonito Huele bonito a bebé Es el que usa el cachetito de bombon Lo podemos comprar otro día Casi se le acaba Sí, ya tenemos que Comprar el del otro Y voy a usar este El que tiene como Se vea como De Gucci Está bonitona Huele muy bonito Huele bastante bonito Me gusta a mí Así como huele Ok Para dame más Más Este Liguitas Yo tengo De Forever 21 Te voy a quedar ¿Ese es el que quieres ponerte? Sí Ok ¿Ese es el olor que te quieres poner este día? Sí ¿Cuál quieres escoger? A ver, escoge tú Huele bien A ver, ¿cuál quieres de este día? Huele bien Chido Mira Mira Vueltea ¿Qué pasa ahí? Mira mi coleta Tenía que estar así Pero Esta está bien como cuando ponen No, no, este, la escuela El recuerdo cuando ponen El crazy day look El crazy day Yo tengo que ponerme una coca El peinado El peinado loco Ma ¿Quién quiere mirar algo? Uno, dos y tres Yo creo que te vas a responder Sí Te voy a poner así Por eso No Te voy a poner así 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 bonita va a ir Como una diademita Y luego un muñe atrás Voy a agarrarle uno ¿Tú qué ruñita así? Un muñito Un muñito Cuando busqué un chiquito Y busqué el grande Para mí Iguales Ajá Para mí A ver, para Brianita El más pequeñito Este Y para mí el grande Vamos a ponerle este pequeño Está bonito Ok Así Yo voy a poner este Pero voy a ponerte A ver, voltea ¡Wow! Voy a voltear para atrás ¡Ay, qué linda! Ahora, lávate los dientes Y ponerte perfume ¿Puedo decir algo? Ajá Siempre me miro, linda Siempre Todos los días, ¿verdad? Sí Vaya, que tengas bonito ¿Ya te buscaste tú Las liguitas para Para este Lo que traes puesto? Lo único que tengo puesto es negro ¿Negro? ¿Cuál es mi color favorito? Ok Vamos a ponerte el primero Perfume A ver, voltea Vete para acá Cerrado los ojitos Cierra tus ojitos Porque te puede caer El perfume en los ojos Vamos a ponerle su perfume Para que huele bien bonito Este día Y ahora Con tus manitas Sale así Y todo Embáratelo Todo en tus manos Este es para una Un pinado Y este es para el otro Ok, ese Como bien Porque ella tiene uno aquí Y tiene uno aquí de frente Y tiene uno aquí Rosita Y moradito Ok Vamos A pinarte Traeme tu cepillo Vamos a poner el cepillo Para este lado Y el cepillo Vamos a Hasta para acá Para que Vianita Se laves los dientes Ay Vianita Lavate tus dientes Porque tienes que ir Lavadito tus dientes Porque el doctor Le lavo los dientes A tu muñeco Sí Vamos Uy Dame el chumbo Que se cayó Miren Le vamos a lavar los dientes Ahora Solo Uy Vueltea para acá Ya me vas llegando Flaquita Y ahora Hasta donde me llegas Oh Estamos creciendo No crezcan más Como dice la canción No crezcas más Flaquita No crezcas Mucho más Les voy a hacer El mismo peinado Para que vayan Gemelas ¿Cómo se te ve? Se me ve como un payaso Así el peinadito El peinadito loco ¿Cómo se dice el peinado? A ver A ver Así se me vea bien A ver O sea Allá Para allá Un poquito de De Día Feliz ¿Verdad? Sí Un poquito de Día feliz A ver ¿Vueltean? Así Ajá Y el otro Mira Así está Así Y voltea poquito Miren qué bonito Cómo le quedó Voltea para atrás Ahí está Dame tu El moño Ok Vamos a poner Su moñito Como ella lo escogió De este color Negrito Ok Vamos a ponérselo aquí Así bien abajo Para que no Se le suba para arriba Ok A ver Voltea Voltea para ahí Enfrente Wow Qué hermosa Bueno Pues vámonos Felianita Vámonos O nos faltaba Les faltaba la crema Antes de que los vayamos Más una gotita Porque es bien Más una gotita Más una gotita Porque es bien fuerte Y no se echen siempre Ajá Ok Vámonos Felianita Júrale Felianita Que si no se va a estar tarde Vámonos 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 Pues ya se van las princesas Miren Qué guapas van Bien bonitas Y luego van con su amiguito Van a Van a este Van sus amiguitos Acompañándola Acompañándolas No sé si los van a aplicar No sabemos Pues ya tiene su cita A ver Briannita Qué guapa A ver Wow Así que va un poquito Enojadita Porque no quería el doctor Briannita La clarita ¿Vá Briannita? Ok Vamos pues Vamos que se ve hace tarde Bueno pues sí Pues aquí estamos En el doctor Aquí venimos a traer a Briannita Y a Valeria Miren Nada más que voy a grabar poquito Porque aquí no nos dejan grabar mucho Miren ahí está Briannita Ve Briannita Saluda Vienes a ver tu doctor Aquí está Valeria Miren Aquí estamos esperando ¿Vá Briannita? Estamos espiando Estamos esperando Que Briannita Estamos espiando Bueno pues sí Ya vamos saliendo De aquí del doctor Miren Ya las atendieron Miren aquí A Briannita Y Valeria Mirenlas A ver saluden Hola ¿Cómo les fue? Bien Ya vamos Para la casa Mirenlas A ver pues saluden Saluden Salieron asustadas A ver Párense ahí Pero ahorita no A ver Briannita Ahorita estamos libres Tomenle el agua pues Háganse para acá Porque las Se las llevan Allí Allí Bueno pues sí Pues aquí vamos A agarrar un descansito Miren Con Briannita Y Valeria Acaban de salir De su doctor Mirenlas Ahora Ahora no fueron A la escuela A ver A ver A ver A ver A ver A ver Valeria Estamos dando Un happy Mio A los A los A la chiquita De lo común A Melita Riste Y a Valeria También tenemos Un paio Para Para La comida Andan bien Con hambre A ver A ver Dámelo Miren El pie De manzana Sabes Que me encanta Güero A ver Chaparrita También Ándale Chaparrita Tu regalo Tu regalo De navidad No es cierto Estoy jugando Mételo Así Así Le cachetito Ok Y ya nomás Este Lo saques de allí Míralo Cachetitos Pero agarran Un platito Vengan Un platito A ver Cachetitos Que ibas a decir Estás comiendo Si A ver Sácalo pues Ándale A ella A la A ver Blaquita Sácalo Cómo te juega El doctor Bien A mí bien 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 No siquiera No te picaron Bien No te pusieron No te pusieron No te pusieron nada No te inyectaron Ni nada Híjole Por eso vienen contentas Me pasé Y comí las papas Híjole Venías comiendo las papas Sí Yo creo Híjole Bien tragona Entonces A ver cachetitos Vamos con el cachetito De bomboncito A ver A ver ¿Qué? ¿Qué dijiste Clarita? Mi comida Después del doctor A ver Cachetitos Vamos con el cachetito De bombón Papitas Cachetitos Di papitas ¿Y qué más tienes? ¿O barbequio? Una para ti No hay problema Una para ti Una para la Clarita Oh Tiene otra Ajá ¿Y esas qué son? Manzanas Manzanita Y La hamburguesa A ver Cachetitos ¿Y es todo? Ok A ver Muérdale Mientras que está la comida Hay que comerse una novia Miren Una novia Una novia Con un vasito de leche Así que Así que el güero Ya se casó con la novia Sí Es el pan de la novia Así le dicen ¿Verdad? Ajá Míralo Sí Mi papá está bien rico En la hamburguesa ¿Está bien rico en la hamburguesa? A ver Muérdale pues A ver cachetitos Papi ¿Qué? Ay joder ¿Quién te la trajo? Papi ¿Qué? A ver A ver No soy yo No soy yo Pues a disfrutar Su ¿Qué se dice? Desayuno 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 Ok Vámonos Ahora también nosotros vamos a comer